Nos están siguiendo aquí truchas. Hay una muy guapa y grande. Lo que pasa es que siguen hasta los pies. Le he puesto ahora el 88 porque al tener más cuerpo, al tener más plástico, aún cae mucho más lento, o sea, se clava. Entonces vamos a ver si consigo hacerla picar. Totalmente suspendido. El Mogul Dark Suspending se clava, se queda clavado.